Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Hoy miércoles 2 de septiembre, el Evangelio según San Lucas nos presenta a Jesús en un sinnúmero de circunstancias que nos invitan a nosotros como católicos a no detenernos en la evangelización y a tiempo y a destiempo ir en la predicación del reino Jesús está en casa de Pedro y cura a la suegra de Pedro que estaba enferma y luego cura a los enfermos que se le acercan libera a los posesos que le gritan tú eres el hijo de Dios y les manda enérgicamente que se callen luego Jesús se retira a orar, a orar de manera solitaria para poder encontrar esa fuerza en la oración y mostrándonos que sin la oración no podremos realizar ninguna actividad apostólica y finalmente encontramos a Jesús, a un Jesús asediado por las multitudes por aquellos que quieren retenerlo y como Jesús les muestra con mucho amor que tiene que ir a todos a predicar el Evangelio y el reino de Dios pues bien, mi pregunta en este momento es cómo tú te comportas como católico cómo tú llevas el Evangelio y si efectivamente has tomado tu compromiso bautismal como algo serio Jesús siendo el hijo de Dios no descansó durante su paso por la tierra y mucho menos durante su vida pública ahí lo encontramos continuamente predicando el Evangelio, curando a los enfermos, esforzándose seguramente con poco alimento, poco descanso y muy poco tiempo porque las distancias eran recorridas a pie o en algunos animales, en camellos, en caballos en algunas formas de poder llegar a esos lugares y que no eran precisamente muy cómodas así que muchas de las distancias las recorrieron a pie y esto nos hace ver cómo Jesús no perdió el tiempo no perdió el tiempo en ningún momento para llevar el reino de su Padre y nosotros así debemos actuar, sin perder el tiempo siendo Dios lo más importante hay un dicho que dice, el tiempo perdido, los santos lo lloran y podría preguntarte, ¿has perdido el tiempo en tu vida? ¿en qué lo has perdido? ¿en buscar fama? ¿en buscar dinero? ¿en buscar trabajo? ¿en ser profesionalmente muy capaz? ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios en el día? ¿en tu oración? ¿en tu trabajo? ¿en tu entrega? quizá le das las sobras a Dios quizá a veces la misa del domingo y ya ni siquiera la escuchada por internet o simplemente no ir a misa, ni siquiera el domingo creo que es muy importante que nosotros entendamos nuestro llamado a través del bautismo y nuestro deseo o anhelo que debemos tener para poder llevar ese reino de Dios a cada uno de nuestros hermanos cuando veo las circunstancias actuales y me acerco a las personas con las que cotidianamente trato ya sean compañeros de trabajo o bien personas que me topo en la calle en el supermercado, en el banco me sorprendo de encontrar su ignorancia sobre nuestra fe incluso su poca preocupación e indiferencia sobre las cosas de Dios si le preguntamos a una persona hace cuánto no se confiesa y no comulga y somos más metiches con la persona, nos vamos a sorprender y nos daremos cuenta que hay muchas personas sin sacramentos incluso el sacramento del bautismo así que tenemos un campo lleno lleno de vocaciones a Dios, un campo lleno, lleno para trabajar no tenemos que irnos a África, a Asia a sufrir el martirio no, 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 aquí lo tenemos en la ciudad aquí, en la ciudad hay mucho que predicar mucho que hacer mucho que enseñar el Santo Rosario mucho que mostrarle a las almas que deben cumplir los mandamientos y dejar el pecado pues eso es lo que a mí en este evangelio me dice Jesús Jesús, no descanses veme, no descansé todo lo que relata ese evangelio que hice que seguramente fue en un solo día imagínense ustedes los días de Jesús así tenemos que comportarnos cómo planeamos nuestro día y cómo le damos frutos con nuestra diligencia ese obrar y hacer con prontitud obras buenas a Dios cómo lo logramos y cómo lo llevamos a cabo cada día en la construcción del reino de Dios y en el anuncio del evangelio las cosas el eso y e sino y los